Hola, soy yo otra vez. Como los prometí, les iba a hacer un video para decirles cómo me fue hoy o qué fue lo que hice hoy. Hoy mismo me vine a vender un rato. Como miren, aquí tengo el helado. Por fin lo acomodé. Se está haciendo un poco oscuro, así que ya me voy a regresar. Como les decía aquí, acomodé el helado. Miren, así es como lo acomodé. Lo acomodé por precio para saber bien cómo es que lo voy a vender. Esto que miren aquí es hielo seco. El hielo seco, para los que saben, para los que no saben, mantiene esto congelado. Así que no necesito traer electricidad. El hielo seco lo mantiene congelado. Entonces, aquí está lo que estoy vendiendo. Y para ser mi primer día, no me ha ido tan mal. Esto es lo que he vendido. En realidad no pensé que fuera a vender tanto como estoy vendiendo. No es mucho si te pones a pensar, pero sí es bastante para ser mi primer día.